...te ve tan bien que estamos en streaming. Es que me ha sonado tu voz como... Estaba buscando el volumen. Pues estoy como Bonnie Tyler. Buenas tardes. Quería preguntarte, porque es la duda que corroe el alma y el espíritu de muchos oyentes de La Ventana, si ayer fuiste a los premios Gerardo, bestia de India. No, porque no le dieron el premio a Dani Mateo. Si no, hubiera salido bestia. Yo fui a entregar un premio. Yo entregué el premio al peor reality, que era We Love Tamara, que fue el ganador. ¿Quién lo recogió? Yo. Porque Tamara no estaba. Yo lo entregué y yo lo recogí. Es un ladrillo dorado. Era un poco cutre así, porque claro, no había ninguno de los premiados, estaba allí para recoger. Solo una de las chicas rubias estas que saben todo sobre la actualidad. Y entonces nada, fue divertido. La 1 se llevó el mejor vamos, el gordo, porque fue en cuatro premios. Estamos ocupados, que fue la peor serie. ¿Os acordáis? Estamos ocupados. De la serie. No. Sinceramente. Carmen Maura. Carmen Maura. Es que Pepe, claro. Bueno. Y uno de los nuestros, que fue Carlos Latre, como el peor programa pseudo-musical. Y este que te digo de We Love Tamara, que era el peor reality. ¿Y qué tal la gala? ¿Qué tal la ceremonia? Bien, bien, divertido. O sea, en la primera edición de Los Gerardos, una persona ha ido a recoger el premio. Sí. Bueno, en realidad no fue esa persona, porque la nominada, estaba nominada, que era Chelo García Cortés. La que recibió el premio fue Rosa Benito, pero en su lugar lo recogió Chelo García Cortés. Bueno, no está mal. Luego mis compañeros, los compañeros de Alvame intentaron hacerme un canutazo, y les dije, no, no, muchas gracias, decliné la oferta amablemente. Pero no, no me tuve que disfrazar de India, porque no se lo dieron a Danilo. ¿Tú eres futuro? ¿Has estado de Los Gerardos? Sí, 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 sí. Es divertido. Acabará como Los Gerardos de Francia, ya lo veréis. Dentro de siete años irán todos a recoger el premio y se matarán por estar nominados. Muy bien, larga vida a Los Gerardos. Yo no sé si nuestros... Aquí manda ella. Sí, es que la última vez que estuve pedí conocer al tipo que pone la voz a Julio, al famoso Julio, que pone la voz en lo de Mariola TV, y nadie me lo presenta. Que no lo has conocido todavía. Entonces quiero que venga Julio y luego que me diga. Que venga y le entramos aquí directamente. ¿Puedes empezar? No, que decía... Ya hemos empezado hace rato. Que yo no sé si nuestros invitados de esta tarde algún día serán acreedores, o tal vez ahora mismo, de uno de estos premios, bueno, de estos premios Gerardo. En cualquier caso, hoy la sección de tele tiene en la ventana un contenido muy especial, tan especial que incluso religioso. ¿Dónde crees que empezó la broma? Hombre, pues la primera, para los que somos creyentes, claro, estoy rodeado de gente escéptica, pero para los que está documentada, está en el Antiguo Testamento. Dios, Yahvé, el Señor, el Señor, el creador, le dijo a Abraham, mira, me vas a coger al primogénito. Isaac, sí, me vas a coger a Isaac y me lo vas a degollar, porque quiero que demuestres tu amor por mí. Hombre, pero el primogénico, es que me está sacando buenas notas. Mejor el otro. Lo llevas a la montaña, la montaña más alta, cargó con el hijo, subió arriba, sacó el cuchillo, temblando ese hombre, y dijo Dios, ¡eh! ¿Qué era broma? ¿Cómo no vas a querer a ese Dios? Bueno, nuestros invitados de esta tarde y el programa que realizan, yo creo que son la prueba del 9, la prueba definitiva de que en la tele, como en la vida, por otra parte, no hay nada escrito, no hay nada imposible, y es mejor no hacer planes, porque creo que hayas en ridículo, ¿no? Ni planes buenos, ni planes malos. Es como preguntarse dónde está la clave del éxito, que dices, ¿dónde está? Pues no tengo ni idea. Pero vamos, lo que nació en principio, en modo conversación barra de bar, y con expectativas televisivas, digamos, moderadas, modestas, vaya por su sexta temporada en Canal Plus, es la bomba auténtica en YouTube, y además mañana desembarca en el Teatro Cofidis de Madrid. Hoy en la ventana... Ilustres Ignorantes, Javier Coronas, Javier Cansado, Pepe Colube, buenas tardes y bienvenidas. ¡Aplaudímonos! ¡Hola, hola! Porque estamos muy contentos. Por cierto, se está viendo en streaming esto, Mariela, ponte bien, deja de hacer gestos procaces como antes, porque esto lo está viendo, no solo escuchando, sino que lo está viendo mucha gente. Oye, estamos muy contentos de que estáis aquí y de lo bien que os va. Y no voy a preguntaros si esperabais esto, porque me diréis, no, no lo esperábamos, pero hacer planes es muy ridículo en la vida, ¿verdad? Sí. Yo no lo esperaba, yo sí que no. Yo, cuando vi el primer programa y vi que la cámara no se movía y que estaba quieta y nos dejaba hablar, digo, esto no puede durar. O sea, oí en el siglo XXI un programa en el que el espectador es dueño de la imagen, me parece que es asombroso, ¿no? Que te dejan esa quietud para que tú, en fin, te explayes y cuentes lo que quieras. Digo, no, esto durará dos programas, tres, ¿qué va? Y además no había bailarinas en la sintonía. No había nada. No. No había, y a eso me sorpresa cada año cuando renovamos, bueno, renovamos cada tres meses, me parece, renovamos depende, ¿no? Cada tres meses renováis. Sí. Es un contrato muy subgénero, sí. ¿Va en serio que renováis cada tres meses? No, es verdad. Sí, no, bueno, yo tampoco lo sé. Yo creo que... Tres o cuatro, cuatro a lo mejor. Vamos a ver, yo os cuento. Yo he firmado el contrato. Preguntamos por miedo, nunca preguntamos por miedo. Yo he firmado el contrato de esta temporada ayer, o sea que si quieren no pagarme todo lo que ha pasado hasta antes, pueden no, pero firmé ayer, os lo juro, firmé ayer el contrato. Es como que cada vez que lo dicen, ¿a otra vez? Sí, son tres meses, venga, venga. Oye, invítate un día a Fátima Báñez y se lo contáis ahí en directo, en pantalla. Claro, no se atreven mucho los políticos, ¿eh? Pero la bordeta fue. Sí, pero la bordeta es la bordeta, no es político. No fue como político, fue como cantante, acordaos. Claro, y como persona. José Antonio, ¿aquí cómo vienes? ¿Como cantante o como político? Como cantante, entra. Todo se entra. Pero no, los políticos y los deportistas tampoco se atreven. Pero habéis invitado políticos y políticas. No, no, tampoco. Ah, entonces, ¿cómo van a ir? Ya, porque a lo mejor no somos organizados, ¿no? Pero bueno, también podrían decir algo ellos, no siempre tienes que estar tú detrás. ¿Y deportistas no se atreven o no los invitáis tampoco? Hemos tenido alguno, estuvo Garbajosa, que estuvo genial. es muy bueno. Pero futbolistas nos cuesta bastante que vengan. Hacemos un llamamiento a Casillas, queremos que venga Casillas, ahora que tiene más tiempo, si puede, nos gustaría mucho, pero no se atreven mucho los futbolistas. Bueno. Y sabemos que algunos nos siguen. ¿Y la idea? ¿Qué idea? ¿Cómo sale? ¿La idea? ¿Cuál? ¿Cuál idea? Yo quiero saber, un día, alguien, uno de vosotros, uno de vosotros, está ahí como en su casa, iba a decir, tocándose. Sí, con sus cosas, y se te ocurre a ti, Javi. No, no, no. No te anticipes. La idea nace en Canal Plus, y el primer día lo que hacemos es hacer un piloto, que incluso Pepe Colubi llegó a hacer un piloto como presentador, Florencia Rey, y yo hicimos un piloto como presentador, y al final me quedé yo. Lo que pasa es que la idea que era original, una vez que nos ponemos a currar en el programa, pues claro, lógicamente. ¿Has dicho Florencia Rey? Sí, sí, también hizo una prueba. Hay imágenes de Florencia haciendo el presentador, y yo creo que, discúlpame, Javier. No había terminado, pero bueno, te disculpo. Por eso, te disculpo, si hubieras acabado, no tendría ningún problema. Ya está bien, ahí está bien. Yo creo que es un programa que nace de una manera, pero se metamorfosea, y no diré semana a semana, pero cada tres meses, va cambiando un poquito. Cada tres meses hay una motivación para inventarse algo nuevo. No, pero lo que dice Javier es verdad, o sea, fue un ser vivo que empezó de una manera y le acoplamos ahí unas cosas diferenciadas que no estaban en un origen como los regalos de los chinos o el test final o secciones que se han convertido ya en muy típicas y muy clásicas. ¿Te queda algo por conocer de los chinos? Ayer llamó un oyente... Yo creo que sí. ¿Seguro? Sí. Ayer llamó un oyente por otro tema que no tiene que ver con vosotros, que era los chascos en los regalos, por esto de Rajoy y Obama, que Rajoy le dio los facsímines y tal, y el otro le dio una cajita de caramelos de chocolate que no está mal. Y llamó un oyente que siempre que se casa un amigo le regala el elefante de los chinos. Es el elefante de casi un metro. ¿O sea qué? Y lo regala, o sea, yo no lo he visto nunca en Ilustres el elefante. Yo estoy ya muy dañado con eso. Esta semana que hemos grabado el programa, yo compro los regalos normalmente el mismo día que grabamos el programa o el día de antes. ¿Los pagas tú? ¿Los pagas tú? Sí, pero les paso el ticket a Canal Plus. Si no, a general, voy a tener que poner dinero. Tickets de 3,80. O sea, 4,50. No, pero es importante. Que la gente dice, ¿ves, este? Así se hace. Esto es producción. Para que os hagáis una idea, los regalos que compré esta semana para los dos programas que hemos grabado este pasado martes, el importe total de todos son 12,80. Para cuatro invitados. Para cuatro invitados, ¿no? Sí, sí, el productor cuando ve... Ahí está una clave de la longevidad, ¿no? Tal vez, digo yo... Claro, el ahorro, ¿eh? A punto de la teoría. Por eso renovamos. Disculpame, Javi. Y siempre también. El productor cuando ve el precio de los regalos y los sueldos dice, así, sí. Tres meses más. 12,80. Renovamos. Así, sí. Oye, ¿y Florenzi Rey? ¿Por qué se quedó fuera? No contestes tú. Se lo preguntamos a él. Florenzi, buenas tardes. Buenas tardes, porque me boicotearon. Anda, anda, ahí, ahí. Moving, moving. Sí, señor, Florenzi. ¿Pero en plan Eva el desnudo o cómo fue? No, pero más o menos quienes me hayáis visto en persona, habéis visto cuál es mi constitución física, entonces que sepan nuestros oyentes que antes de la grabación de programa siempre hay un catering y después... Y claro, pues estos dos tenían una envidia que les corroía por dentro que no aguantaban que yo me acabase todo el catering antes de que tengas el programa. Eso es cierto. Y no había sitio para tres. Hicieron codos y ahí se han quedado. Pero esto ya hace cinco años, ¿eh? Seis ya, casi, sí. 2008. Sí, sí, sí. Pero lo tengo muy grabado, no lo olvido y si me encuentro por la calle con ellos, lo trabajeo. ¿Renuncias a incorporarte algún día, Florenzi? Absolutamente. Pero aunque me lo pida de rodillas, no ellos, sino el capito este máximo que es Alex Martínez Roach, aunque me llamás y me exploraste... Según quien se ponga de rodillas... No, 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 no. Es que de ninguna manera... Florenzi... Se está grabando esto, Florenzi. No, escucha, escucha. Ya sé que lo vais a intentar, que habéis involucrado a Francino para llamarme para que vaya... No voy a ir, no voy a ir. Pero estuviste de invitado. En el primer programa, además. Ah, eso es un detalle. Me ocurrió... Y estos señores me han metido. Mira, mira, mira. ¿Por qué no? Se ha movido, se ha movido. Es un cibor. Habla de cibor, Florenzi. No, no, no. Es que... Claro, claro. Que se te corta el teléfono. Es boicot, es boicot. Ha sacado coronas al inhibidor y no te oímos bien ahora. No lo pillaron porque no se lo entiende al hablar y es normal. Porque soy catalán, ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Ay, lo veo, lo veo. Bueno, Florenzi, un abrazo, guapo. Un abrazo, Florenzi. Venga. Yo no tengo ni idea que se le diga el chocala se repita. Un abrazo a todos. Pero es verdad, no se le entiende mucho. Tenías razón. Por eso es que yo creo que fue esa la clave. Creo que ha dicho que va a llover en Ámsterdam. No, pero cuando habla del tiempo sí se le entiende. Porque le pone interés. Porque ahí sí que le pone interés. Oye, de todas formas, yo siempre... Yo me he cansado durante muchos años de repetir que... De poner como ejemplo ilustres de lo que siempre dicen. No, es que hay determinadas cosas en la televisión que no funcionan, ¿no? Entonces yo siempre pongo como ejemplo ilustres de decir no, no. De cosas que no funcionan. No, sí. De lo contrario. De eso que dicen siempre los productores, de tal. Porque, claro, en principio sería muy poco televisivo. Antes de que sigas un matiz, Mariela. Disculpa, ¿no? También me estás pidiendo disculpas. Pero piensa en el soporte en el que estamos. Sí, sí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Es imposible que ese mismo formato estuviera en cualquier otro sitio? Igual sí. Tal y como está en Canal Plus, imposible. Claro, pero si tú le aderezas cosas, ya no es ilustre. Claro. Es impensable que... ¿Por qué razón? Mira, para la gente que no sepa el programa no lo haya visto nunca. Es una mesa con cinco personas hablando de un tema de leitmotiv, cualesquiera, puede ser la envidia, el amor, algún tema general y sobre eso hablamos. Obviamente con el matiz... Hablamos. Con el matiz cómic de comedia, de buscar risas... Puedo leer la definición y así te echo una mano. Venga. La definición de los listos ignorantes. Dícese de un ilustre ignorante. Dícese de aquel que lejos de avergonzarse de su desconocimiento se permite el lujo de opinar de lo divino, de lo humano y de lo animal sin pudor alguno. Que eso sería un tertuliano. Sus opiniones, que se emiten en una frecuencia especial, siempre van reforzadas, esto ya no, por argumentos que escapan a la razón y se caracterizan por tener sexo satisfactorio casi a diario. Luego quiero hablar... Eso ya no es un tertuliano. Es impensable en otra cadena. Claro que es impensable porque a no ser que respetaran el no tener audiencia. La esencia. Claro, si respetan conformarse con 50.000 personas de audiencia, entonces sí. Pero al momento que exijan o que pidan un nivel, nosotros no lo vamos a dar nunca. Porque no, porque hoy día este formato es extrañísimo. O sea, insisto, unas personas hablando y la cámara que no hace zoom, la cámara no se mueve, la cámara está fija, unos planos... Bueno, parece que estás hablando del gato al agua también, ¿no? No hay tías buenas, tampoco no hay tías buenas. Mariola, con todos mis respetos. Tú que de esto sabes más que todos nosotros juntos. A vosotros. ¿Tú crees que si Ilustres e Ignorantes estuviera en una cadena generalista, se quedaría en medio millón de espectadores? Yo creo que no. Que de ninguna manera. En más, dices tú. En más, en bastantes más. Bueno, sí, pero lo que dice Cansado tiene razón, es decir, no habría ninguna paciencia para que, si el primer día no tuviera 500.000, el segundo, ya no habría un segundo. Este es el proyecto. Con esos gatos, por favor. Y Pepe Colubi no podría... Decir esas cosas. Estaría en la cárcel. Sí, exactamente. Mariola, tú sabes de televisión y sabes que ahora mismo tú vas a una televisión o a una productora y le dices, tengo este proyecto. ¿Cuál es? Mira, vamos a ser tres personas que nos llevamos muy bien, que invitaremos a dos personas y vamos a estar 25 minutos hablando de un tema. Sí. Vale, pásame, ¿qué vais a hacer? No lo sé. No, pero eso tiene truco lo que estás diciendo porque eso, si partes de cero y nadie conoce Ilustres e Ignorantes no te lo va a comprar nadie. Pero eso, Canal Plus también se partió de cero cuando empezó el programa. Por eso, por eso. Entonces, ninguna cadena generalista te va a decir, claro que sí, libertad absoluta y decir lo que queráis. No, pero es que a lo mejor insultamos y decimos un tapo. Hombre, por supuesto. por Dios, claro. No, pero se puede poner en un plano inclinado y nos caemos cuando hablamos. Coronas. Es que está hablando de un programa de televisión. Coronas siempre dice que Ilustres e Ignorantes es la clave pero mal hecha. Sí. Imitate a Balvin un día. Ojalá, sí, nos encantaría. Lo que pasa es que tampoco le hemos llamado si es que somos unos desastres. Bueno, voy a decir una cosa. A mí jamás me han invitado al programa. ¿Qué dices? A otros sí. Pues piensa un poquico, Mayola. Piensa un poquico. Estamos seis años y no te hemos invitado porque no sé. No, no, he de decir que me duele mucho. Yo aquí lo dejo. Pero bueno, sigamos. ¿Ahora de qué hablas exactamente? A otros sí nos han invitado. Sí, también lo sé, también lo sé. Y han dicho que no. Y han dicho que no. Otros incluso hemos dicho que sí. Bueno, de momento. Oye, en las tripas del programa, guión, guionistas, preparación, todo, improvisación, ¿cómo funciona? Es que hay gente que lo pregunta. Mira qué carajo. No, no hay guionistas. Está Dani, que es un documentalista, guionista, con el que preparamos él y yo los temas que vamos a hablar y preparamos unas preguntas determinadas. Ellos, nadie sabe lo que va a responder cada uno ni nadie sabe qué va a pasar una vez que se lance la pregunta. Y ahí está la clave, que no hay red. Entonces yo lanzo las preguntas y a ver por dónde sale cada uno. Y lo que más mola es que se crean chistes y se crean cosas en el mismo momento que se está haciendo el programa. No hay nada programado, no hay un pronter donde hay que seguir un texto y puede pasar cualquier cosa. David Fernández ha ido a orinar dos veces en mitad del programa, en toda la historia del programa. Dale vi una. Javier Cansado, otras dos. Dale vi una. No se para el programa, si tienes ganas de ir a orinar, te levantas, oye, ahora vengo. Y se va y vuelve, con las manos lavadas, por supuesto. Bueno, Esto es Canal Plus y ya estáis. Y continúa el programa, claro, es que en HD se ve todo. Hay una convención y es que yo empiezo hablando, siempre había preguntas para mí. Yo tengo una, esa primera respuesta, tengo una idea sobre la que voy a hablar para que no me pille en blanco y una vez que empiezo a hablar ya la desarrollo o no, pero de momento tengo usted, tengo una idea con la cual voy a empezar para que no, insisto, para no quedarme en blanco. Y a partir de ahí tiramos y ya, en fin, ya no hay más convenciones. Pero por ejemplo, hay una parte del programa que son lo que Javi insiste en llamar test picadito, eso no lo sabemos. Eso es totalmente sin red. Él intenta que seamos rápidos en contestar y alguna vez lo somos, pero claro, también hay un margen de acierto-error magnífico porque sabes que puedes fallar y de hecho yo lo sé muy bien lo que es fallar, ¿no? Te es picadito has dicho. De pronto, sí. ¿Cuál fue la primera civilización? Los Gumerios, siempre. Fátima Bañez. Pero, ¿te refieres en el... Por acotar. ¿En el neolítico te refieres? La primera. La primera, la primera, los Gumerios, claro, pero escúchame, pero los que tienen escritura, coniforme, te refieres, los Gumerios, claro. ¿Por qué mentimos en las entrevistas de trabajo? Para poder currar. Está bien. Ah, seguimos. O es unipersonal. ¿Con UBI hay sexo en la tercera edad y en la cuarta? Soy la mejor prueba de ello. ¿De que no o de que sí? De que follo viejas. ¿Con qué famoso os gustaría compartir Zelda? A mí con Beethoven. Hombre, qué intelectual te ha quedado eso. A mí con Bárcenas. Pero ya sordo. A mí con Bárcenas. Sí. Para ver si es verdad que tiene una manta y que tire de ella de una vez. Y para que me dé el secreto de sus canas. ¿De sus qué? Y a teléfono de Cospedal. Una de las riquezas y uno de los atractivos más guapos de este programa es la gente que va desfilando. Que es gente muy diversa, gente muy distinta. Militares. Militares no he visto todavía ninguno. Tampoco quieren venir. No les hemos llamado tampoco. Pero algún tertuliano, algún tertuliano sí. O tertuliana en este caso. Bueno, una de las mujeres con capacidad de análisis más reputadas en la SER estaréis de acuerdo que es Mario Laurreo. Por supuesto. Profesora de Derecho Internacional. Relaciones Internacional. Dice unas cosas. Además de manifestar nuestra absoluta indignación por lo que está ocurriendo. Yo creo que SACIR está haciendo público un conflicto. Le interesa por cuestiones tácticas sacarlo a la luz para inyectar presión suficiente para que las partes y ayudadas seguramente por los gobiernos busquen unas... Cuando aquí hay preguntas que están desde el origen. Desde el origen. ¿Lo demostró? En ilustres ignorantes. ¿Lo demostró? ¿Demostró que tiene otra cara? Y vamos a hablar de la risa. La primera pregunta es por... ¿Por qué nos reímos? Yo creo que porque es más divertido que llorar. Si están esas dos opciones pues obviamente es mejor echar una carcajada. Y luego porque hay gente muy divertida y hay gente muy fea y uno se ríe de por qué uno es feo. Y hay situaciones en las que bueno pues uno se ve abocado como no es que ya... Escúntame esa frase cansado. Hay gente muy fea y uno se ríe. Uno se ríe de ello. ¿Se liga más siendo gracioso o siendo graciosa? Por ejemplo, Mariola, que te veo que inspiras. Se liga siendo guapo y guapa. Y segundo, se liga saliendo en la televisión. Y después, si eres gracioso, pues eso que te llevas. Pues me parece que hay un argumento que se te cae, pero vamos. Mariola Orrea, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Tienes aquí al Tío de la Vencera escuchándote. Oye, sinceramente, ¿qué pensaste cuando Javier Coronas te invitó? Que quería llamar a Mariola Cubell. Bueno, es que podríamos contar lo que se equivoca Javier Coronas con las dos Mariolas. En fin, vamos a dejarlo. Pues mira, Carla, la verdad es que fue una llamada sobre todo que me provocó mucha sorpresa, ¿no? La verdad es que yo no tengo televisión y por tanto no conocía Ilustres Ignorantes. No lo había visto nunca, pero gracias a ti y tu programa Hoy por Hoy tuve la oportunidad de viajar con Javier Coronas mucho y él me contaba mucho de su programa y me hablaba con mucha ilusión de ese proyecto. Y entonces cuando me llamó me pareció sorprendente, ¿no? Y le dije ¿pero tú estás seguro de que yo puedo hacer ahí un rol en ese programa? Y me dijo que sí y bueno, dije, bueno, pues si tú lo dices, si tú me dices ven, lo dejo todo y allí que me lo acer. Oye, ¿puedo contar una cosa, Mariola? Claro que sí. José Ignacio Bert, hoy ministro de Educación, cuando era con Tertulio... Encumbrado por Carlos Francino. No, es verdad. Sí, es verdad. Te lo he dicho siempre. No solo. Con Tertulio de esta casa... Mariola, ¿cuántas veces te dijo cómo te envidio porque te han invitado a Ilustres Ignorantes? Eso es verdad, no lo estamos invitando. No, no, a mí también lo dijo. Efectivamente, no, no. José Ignacio, que quizá ahora los oyentes no lo crean, pero el ministro de Educación siempre ha sido un hombre que tenía muy buen humor. Quizás no lo crean, ¿no? Ahora es verdad que se le ha pasado un poco, ¿no? Y quizás un buen momento para invitarle a Ilustres y que vuelva a recuperar esa faceta de hombre divertido, hombre inteligente, hombre rápido en lo que son las discusiones y cuando supo que había estado en Ilustres porque él veía Ilustres, pues sí que lo dijo, dijo eso, yo le noté con cierta... Sí, sí, con envidia, con envidia de la sana, ¿no? Así que, Javier, yo creo que le tienes que llamar. Habría que llamarlo, sí, pero es que no llamamos casi a nadie. Hombre, a lo mejor, a lo mejor, Mariola, cuando Bert supere esta megalomanía por pasar a la historia con una ley que lleva su propio nombre y que nadie quiere, cuando supere esa especie de soberbia tan inabarcable, pues a lo mejor no le llamamos. O sea, de momento no. Yo votaría que no. Mariola, el ejemplo más claro que yo pongo siempre cuando explico que a mí me gustaba mucho que en la mesa de Ilustres no fuera solamente una reunión de mesa de cómicos. Estamos nosotros tres, que ya somos tonticos de naturaleza, invitamos a un cómico y luego me gustaba mucho que hubiera una persona que no tuviera nada que ver con el mundo del humor para demostrar que todo el mundo es gracioso y que todo el mundo pueda hacer comentarios graciosos si estás en un ámbito o en un entorno en el que lo que estás hablando es todo cachondeo, ¿no? Entonces, yo a Mariola lo pongo mucho como ejemplo. Discúlpame, Javi, pero yo que escucho las tertulias de esta casa y de otras casas, los tertulianos se dejan la vida por hacer un chiste. Aunque estén haciendo un análisis político, se dejan la vida, o sea, se vuelven locos. Y cuando dicen hacer una broma y aciertan, se vuelven locos. ¿Sabes lo que más les gusta? Son cómicos frustrados. Mariola especialmente. Bueno, Mariola especialmente. Mariola es estupenda. Bueno, yo la verdad es que lo que no cuenta Javier es el susto que a uno le entra cuando a Javier Corona se le ocurre llamar a una profesora universitaria y decirle vente a ilustres ignorantes. Yo nunca he pasado tanto miedo como cuando me senté a esa mesa y de repente me encontré con cansado, con colubi, con pepintre ese día allí. Yo vestida allí con una americana Guapísima. Elegantísima. Profesoral total y dije madre mía, Mariola, ¿cómo vas a salir de esta? A mí me gusta asumir riesgos y me gusta probarme todos los días dónde están mis límites y esa noche pensé yo creo que te estás acercando bastante a tus propios límites. La primera intervención de Mariola fue sublime porque yo hago la primera pregunta a toda la mesa y la última que le tenía que preguntar era a Mariola. Le digo Mariola, ¿tú qué piensas? Y dice textualmente dice ¿tengo que decir lo que pienso de verdad o tengo que decir tonterías como todos estos? Muy bien. Mariola, y mañana estás en el Hoy por Hoy, ¿no? Sí, mañana estaremos en el Hoy por Hoy y vamos a introducir también algún elemento del humor a ver si somos capaces. Mañana te escuchamos. Un beso, Mariola. Un beso a todos. Qué grande, qué grande, Mariola. Oye, cansado, ¿y tú cómo te quedas cuando algo de lo que has dicho circula por la red e incluso llega la gente por el WhatsApp? Es el momento más bonito de mi vida y el más horrible también te lo voy a contar. Eso fue el año pasado algo espectacular. O sea, alguna cosa jamás lo olvidaré para el mundo que hemos creado, ¿vale? Yo estaba en un restaurante, un restaurante no barato, vamos, eso que tiene de una cifra no hay nada. y con uno delante pocas cosas. Y estaba celebrando un cumpleaños de un niño, ¿vale? De un niño de 11, 12 años, ¿no? Le da los regalos y de pronto la abuela, tío, le da un juego de ordenador, de play, ¿no? De play y le da el juego y dice el niño, abuela, yo no quería el Pro Evolution, quería el FIFA, quería el FIFA, y se lo tira a la cabeza, a la abuela y tal. Yo viendo aquello digo, pero esto, ¿qué mundo hemos creado? ¿Cómo la puta vieja esta no sabe que no lo lleve? Vamos a ver. Sí, ese es el viejo. Para ella, era igual el Pro Evolution Soccer del FIFA, pero vamos. Qué hija de puta. Qué hija de puta vieja, macho. Eso ha tenido una gran difusión. Es la otra mirada. Sí, es un poco... Es la mirada lateral. Es el viejo truco. Voy por aquí, no, voy por otro lado. Pero eso no fue improvisado. Esto es palabra de no que se improvisa. ¿Sí? ¿Se te ocurrió allí sobre la marcha? Bueno, o sea, yo le comentaba a mis amigos que considero hermanos, Javi y Pepe que son los que llevan una vida muy cercana y muy estupenda y entonces yo digo ¿qué cualidades tengo? Pues la única cualidad que tengo es que de pronto se me ocurren cosas porque es lo único, o sea, no se pone voce, no tengo gracia, no tengo voz bonita, ni divertida, no tengo nada, pero de vez en cuando se me ocurren cosas así de inmediato. Entonces tengo la facilidad de contarlas que parece que tiene eso, planteamiento, no de desenlace, pero se me está ocurriendo en el momento y claro, cuando a mí me pasa eso pues yo me río, claro, me río porque digo que estupendo y entonces la verdad es que fíjate, hay una cosa muy chula de hablando, volviendo a hablar de Pepe y de Javi, nosotros éramos, nos conocíamos tangencialmente antes del programa, nos conocíamos muy poquito y hemos creado un feeling, una química, una empatía tremenda, o sea, de hecho, pues somos muy colegas, trabajamos poco porque ya sabéis que yo tengo mi carrera fundamentada con Fabino y trabajo habitualmente con Carlos sin parar y el tiempo que tengo libre yo sé que me gustaría dedicarle más pero no puedo, hacemos un bolo al mes más no puedo con Ilustres e Ignorantes en el teatro y lo pasamos tan bien, nos divertimos tanto y yo creo que Ilustres e Ignorantes estamos haciendo mucho panegírico y que bien y tal pero yo creo que el espectáculo que hacemos en el teatro es una cosa superlativa, de verdad, yo no digo por mí que también. Yo he dicho, no, 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 yo creo que os estuve viendo creo que en una de las primeras en el Capitol en Barcelona y yo siempre lo he dicho, lo he dicho además es decir, si Ilustres e Ignorantes está en un nivel NBA en la televisión para aquellos que son fans y seguidores es verdad, en el teatro es otra cosa pero mucho más allá es superlativo y yo recomendaría a todo el mundo que pudiera verlo yo lo vi con Edu Soto me parece que era hay un invitado, ¿no? ¿Quiénes serán los de Madrid? ¿Ahora quiénes van a ser? Mañana actúa con nosotros Dani Rovira el mes que viene David Broncano y el siguiente Raúl Cimas Muy bien Yo lo vi con Arturo Valls en Valencia y fue fantástico bastante fantástico Colubi, ¿no te vas a librar de sexo? ¡Bien! Pero va a ser después de la publicidad Bueno, aquí seguimos en la ventana efectivamente pero hoy tenemos como una doble sintonía especial porque estamos con Ilustres Inundantes y todavía hay que recordarlo ¿no? Y hay que recordar que es Ilustres Inundantes World Tour World Tour, sí World Tour Lo que hacemos en el teatro se llama Ilustres Inundantes World Tour No hemos salido de España pero siempre nos ponemos metas súper tochas Pero Javi, ¿en qué se diferencia de lo que vemos en la tele? Pues mira, Pepe Me alegro que me hagas esa pregunta Es una pregunta tonta pero hay mucha diferencia porque en el teatro estamos dos horas y aunque el programa lo grabamos en Galileo cuando salimos por el teatro en el teatro hablamos de muchos temas y no hay mesa porque la mesa pesa un huevo entonces no llevamos la mesa Y es verdad que salís al escenario con la chorra afuera No, eso es un mito Eso es un mito A veces sí Se ha dado en alguna provincia pequeña pero no Bueno, una cosa Pepe Colubi Es que antes se lo preguntaba ¿Por qué pene Colubi? O sea, porque tú podrías llamarte pene Colubi O sea, pene es una palabra rancia y vigina No rancia, pene no rancio Pollón Colubi sería en todo caso Bueno, pues pollón Colubi Holán, pollán Bueno, claro, no Coc, Mr. Coc ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que hablar de sexo así? Bueno, porque yo cuando me empalmo se me queda delante y no veo O sea, solo veo ¿Sabes cuando comes un cornete? Sí Y eso lo puedo hacer yo cuando me empalmo Entonces Y lo quieres compartir Todo el campo de visión Me tapa Yo, o sea, ahora mismo te miro fijamente Yo de momento te estoy viendo Puedo usar la fuerza para ponerme palote No lo hagas, que yo te estoy viendo Y un plano subjetivo sería como cuando Cuando aparece Godzilla y empieza a taparte la suda Hay que tuitear Voy a tuitear esa frase Puedo usar la fuerza para ponerme palote Es bonito, es bonito Eso lo dicen en la guerra Eso había un señor En el Bagdad en Barcelona que lo hacía y le pagaban por ello El profesor infinito El profesor infinito Sí, sí, sí Bueno, Perúl utilizaba el viejo truco de tumbarse Yo no lo vi nunca Él se tumbaba Se tumbaba Levantaba las piernas hasta tocar con los pies en el suelo por encima de su cabeza Y es que de manera natural Hacía el alado Se quedaba la trucha en la boca Es que eso no tiene mérito Una cosa, una cosa Una cosa muy importante Una cosa muy importante Retomemos Hay una Voy a romper este momento porque igual no Hay una ilustre también televisiva que ayer se llevó el premio a la peor presentadora por cierto que sería impensable en su universo pero parece ser que sí Un día le preguntaron cuál era su programa de televisión favorito y ella dijo ilustres ignorantes ¿Y de quién estamos hablando? Marilo Montero Ah, mira Está muy bien Entonces ¿Tampoco la habéis llamado? Sí, la vamos a llamar Sí, queremos que venga de invitada Estamos contentísimos Se nos dio casi un ictus cuando escuchamos eso Un pequeño Un ictus pequeño ¿Sabes? Eso que no te deja un poco Me tengo que ir ¿A dónde te va? Ah, verdad ¿A dónde te va? Cuéntale Se va el otorrino A no ser que Bueno, vamos a ver Realmente tengo que ir a mirarme la próstata pero he dicho el otorrino para hacer que No, tengo el oído este mal y tengo que hacerme una Ey, me tienen que especificar una cosita Pero estoy perfecto No os preocupéis Mañana estoy en el teatro No os preocupéis Para que vayas tú al médico tienes que estar malo Es verdad porque yo más duro Soy una roca Soy una roca Te vas a perder a nuestro siguiente invitado A los dos Bueno, Luis Piedraíta está aquí Hola, he visto que había luz y he visto que estaba el maravilloso cansado y quise venir a abrazarlo No has estado nunca en Ilustres Ignorantes No he estado Me lo ha ofrecido Y a él sí que lo hemos llamado Maravilloso Javier y no he podido pero ahora ya voy Y bueno, y el humor de Pepe que yo lo venereo de verdad Dejadme decir dos frases antes de irme El programa él ganó mucho cuando pasamos de hacerlo en el estudio en el plató de Canal Plus a hacerlo en falso directo o sea, grabación Con público de verdad Con gente de verdad Público asertivo que quería venir a vernos Fue un cambio de verdad exponencial Oye, el público que va a la tele también es de verdad Sí No, no, pero no es público Sí, pero hay público disecado Público sin cuar Pero vamos a ver El productor Ha aparecido El productor de Canal Plus cuando ven Y los ¿Qué pasa? Que no hay que pagar a los espectadores Ni un bocadillo Tres meses más Este programa La panacea Oye, y dejadme que haga una cuña también aparte que aparte yo de trabajar mañana y el World Tour con Ilustre y Durante Empiezo en el mismo teatro Voy a hacer overbooking el martes En Alcazar También empiezo Con Faimino Estábamos todos los martes estrenando espectáculo Como en Casa Ni Hablar Que es un espectáculo que se da muy bien Y voy a estar simultaneando Ilustre es con Pepe y Javi Grandes personas Y con Pepe y con Faimino Gran persona también Y dicho eso Me voy al otro rino Y dicho eso Me voy al otro rino Y de hecho Hay el oído izquierdo Nuestro siguiente invitado Yo creo que ha sido Una de las bombas de Ilustres Ignorantes También es una gran persona Yo lidero todo ¿Cómo? Es que no se habla Pepe y Pepe Lideras todo Lidero todo Lidero un grupo de música A mí me gusta el liderazgo Porque además El liderazgo Muchas veces no se busca Sino que te viene directamente Sabes mandar El liderazgo Sí El liderazgo No sé si bien o mal Pero sé liderar Sí, sí No, que sea broma O sea que te quiero decir No Además el liderazgo No es una cosa Que tengas que buscar Si lo que te viene dada Y hoy te vienen los gen Y eso es lo de los geonemas Jomemas estos Son los geonemas Los gérmenes Los gérmenes no Los gérmenes no No, no, no Es que me imponéis mucho aquí Porque sois ilustres E ignorantes Ignorantes no sois Ignorantes no sois ninguno Lo tengo que decir Porque yo veo mucha televisión Y yo cuando os veo en el programa Digo Qué poco Qué poco han estudiado No, qué poco han estudiado No Qué poco han acertado Con el título del programa Porque sois muy ilustres Pero no sois nada Ignorantes Lo que pasa es que os hacéis Los ignorantes Y eso es una forma también De liderazgo De lo que estamos hablando Nosotros Mario Baquerizo Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Mario Mira, cansado se ha marchado Antes de que entraras tú Fíjate Pues mira, claro que sí ¿Cómo va todo compañeros? ¿Todo bien? Muy bien Un saludo Mario Tengo que confesaros Que acabo de escuchar La saltada de gilipolleces Y tonterías Que dije en el programa Yo no sé cómo Nos quitaron el programa El día siguiente Estabas a la altura Mario Yo no lo sé No, si es cierto Que era la primera vez que iba Me hicisteis sentirme muy cómodo Y me dejasteis ser como sois Que yo creo que eso es lo que hace Que un programa O un invitado Como era yo en ese caso Pues se abran en canal Y le permiten Canal Plus ¿Sabes? Pero tan cómodo Mario Que hasta le quitaste el sitio Efectivamente Eso iba a decir A mí me dan un trocito Y me cojo todo Yo solo lo puedo evitar Soy muy desmedido Y no tengo término medio Entonces directamente Me vine arriba El público Efectivamente Uy Estáis puteando A los que daban por teléfono A Florencia y Regate No se le entendían Y a Mario Mequeriza Ahora no se le entiende nada Mario, ¿sigues ahí? Sí, sí, sigue ahí Pues algo le han puesto en el teléfono Te ha puesto en la boca Te ha puesto el vídeo Una almohada o algo Ahora Ahora No, no No, no Pítate la máscara de látex Como gag ya está bien, ¿eh? Si vosotros no tenéis medios suficientes en la cerca Para poner una buena conexión Yo no tengo la culpa Con mucha cobertura Con mucha cobertura Ahí estaba Y no me tiréis la lengua Solo se te oye cuando nos insultas, Mario Bueno, Mario Mequerizo ¿Tiene fecha para volver Mario al programa? Sí, queremos que venga En cada final de temporada Queremos que venga Fue una sorpresa muy grande Porque en teoría era un programa Que tenía que durar 25 minutos Como cualquier otro Y cuando íbamos por el final De la primera pregunta Llevábamos 28 minutos Entonces yo ya me tiré al dedo Fue genial ese programa El programa Yo solo Solíamos grabar como 26, 27 Para un programa que dura 25 A mí no me gusta que haya sobras Y lo que hay de sobrante Lo metemos como material inédito No tiramos nada Con razón Nos renovamos cada tres meses Pero ese programa duró 50 minutos Y era imposible pararlo Y bueno, nos sorprendió muchísimo Y nos reímos muchísimo Mario es un tío que da mucho espectáculo Y además es de los pocos Yo cuando empiezo el programa Les doy alguna referencia De algún tipo de pregunta Que va a salir en el programa Yo cuando le dije Mario, vamos a hablar de esto Te digo más o menos Alguna pregunta De las que van a salir No todas, pero alguna Y me dice No, no, no No quiero saber nada Pero tienes que saber alguna cosa Y me mira Olvido Que estaba al lado de él Y me hace así cabeceando Y dice Es mejor que no No, déjalo No tiene problema Oye, el día que vaya Piedraita A Ilustres Ignorantes ¿Le podéis pedir alguna reflexión De esas del meñique Que nos hace aquí a nosotros En la ventana? Por supuesto Mira, la de hoy por ejemplo A ver de qué va Reflexiones del meñique Luis Piedraita ¿De qué vamos hoy Luis? A ver Pues hoy hablaremos Hablaremos de algo Que yo creo que a esta gente Les incumbe Y lo habrán vivido Lo habrán sufrido Y lo habrán disfrutado Hablaremos De los mueble bares Sí, porque la gente Hace cosas bajo los efectos Del alcohol De las que luego se arrepiente ¿No? Yo conozco gente Que primero bebe mucho Y después me aculpa Primero Eso sucede a menudo Sin embargo Quiero decir que hay un alcohol bueno Que es el alcohol Que no se bebe nunca Y en todas las casas Hay una reserva De bebidas alcohólicas Que no se beben jamás Una botella de anís Otra de cuantró Que está allí Y dice ¿Cómo ha llegado esto aquí a mi casa? Una de licor de hierbas Una de crema irlandesa Un culo de tía María Yo vi el anuncio de tía María Y tenía un culo Que no ha pasado Pero está ahí el culo de tía María Y todo eso está ahí Por si acaso ¿No? Por si acaso algún día Se monta ¿Algún día qué? No, pero con eso Eso que vas a montar ¿Algo? A lo mejor Como no sea para amputar con serrucho Miembros gangrenados De todo un batallón Y sin usar anestesia Porque es demasiado alcohol Para una fiesta Y muy extraño además Y esas botellas Nos van a acompañar Para toda nuestra vida Para toda la vida Claro Tú te preguntas ¿Y eso cómo entró en casa? Porque hay varias vías La primera es La fiesta de inauguración del piso Claro Lo que pasa es que uno ya no lo recuerda Al igual que todo lo que pasó en esa fiesta No lo recuerdas Pero ese día Amaneces en un suelo pegajoso Un montón de botellas Lo coges todo Lo metes en un armario Y ahí aparece El primer mueble bar De tu vida Aparece ahí Tú le preguntas Incluso a tu padre Oye papá Esta botella de tequila ¿Cómo llegó a formar parte De nuestra familia? Seguramente Se le queden los ojitos Así como con el relojito De Windows Y diga Eso estaba ahí Desde siempre Venía en la casa No lo recordará Y a la mañana siguiente Claro Lo recoges todo Tienes tu mueble bar Y en todas las casas Hay uno En las casas de la abuela Por ejemplo Casas de abuela Todas tienen un mueble bar Con un olor muy característico Ese olor Como a licor y leña Ese olor Como Solemne Como a teatro viejo Y chocolate Penetrante Como a colonia y ojete Es un olor característico Un olor Que embriaga Es un olor Embriaga Más que cualquier licor Tú abres la puerta Inhalas Y tienes resaca Ya de tres días Con eso Que es complicado Otro rasgo propio Del mueble bar Es el espejo dentro Que es para que parezca Que hay más botellas Es un efecto de ¡Uh! Cuántas botellas tengo Y la verdad Es que entre el olor Que sale de ahí Y el ver doble Nada más abrir la puerta Ya no hace falta beber Ya estás colocado Ya no hace falta Y claro Yo creo que ese espejo Es una medida de seguridad Es para que Sí, sí Es una medida de seguridad Para que sepas Que cada vez que abres el mueble bar Eres tú el que coge las botellas Y no otro Como para que lo puedas cotejar Es una medida de seguridad Completamente estúpida Pero es una medida de seguridad A la altura De otra medida de seguridad Que tiene el mueble bar Que es la llavecita Siempre puesta Eso es muy de mueble bar Llave Siempre puesta Claro Es un tipo de medida de seguridad Que solo restringe el acceso A criaturas que no tengan manos Como por ejemplo Peces De Anguilas Plantas Y bélulas Esa gente Eso no te va a robar nunca El licor del mueble bar En cuanto En cuanto llega un humano Que de hecho humano Viene de mano O un mono Que el mono también viene de mano Se acabó el misterio Y ahí Se chuza quien quiere Llegan y se ponen Hasta arriba Todas las casas Tienen Tienen mueble bar Hasta la casa de Dios Tiene uno El sagrario El sagrario El sagrario Es un mueble bar Es un armarito cerrado Con la llave siempre puesta Copas y licor en su interior Y un espejo Tú lo abres Y tiene hasta el espejo dentro Es un mueble bar Lo mires por donde lo mires Te pongas Como te pongas Y otra opción Que esta A mí me fascina Otra opción Para tener las botellas Es el carrito botellero Ay sí es verdad Ese carrito Es como un carrito de bebé Pero con botellas dentro Eso es fantástico No tiene llave Ese no tiene llave Porque si la tuviera Sería como una llave De contacto de coche Y claro Eso no tendría sentido Porque conducir bebiendo No O sea Coche y botellas No Aunque me imagino yo Al hijo mayor Haciéndole el puente Al carrito Para llevárselo De botellón al portal Eso sería maravilloso Llegas motorizado con eso Pero nada de eso El carrito Está inmóvil En ese rincón Del salón Olvidadito Quieto Nadie lo toca La verdad No sepa que tiene ruedas Porque eso se mueve Menos que el reloj biológico De Papá Noel Está ahí que no se mueve Y si intentas moverlo Tiene ese quejido Campanil Campanil Eh cristalino y lastimero Que tú mueves el mueble bar Y hace Es como muy melancólico Es el llanto De las botellas Que saben que nadie Se las va a beber jamás Son como polluelos Que están ahí en el nido Con el cuello estirado Cógeme a mí Cógeme a mí Por favor Cógeme Pero nadie Nadie las quiere coger Claro Otra manera Y esto así Mira Otra manera De que Que tienen esas botellas De entrar en casa Es vía cesta de navidad Eso es verdad Ahí entran ¿Os acordáis? Mucha mierda ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Marín Brissard Todo eso Claro Tú dices ¿Cómo ha entrado La botella de Marín Brissard En casa? ¿Cómo ha entrado? Pues ha entrado Con unos turrones Con una lata de berberechos Con una caña de lomo Y tú te lo comes todo Pero el anís no No ¿Por qué? Porque aún no tienes edad Tú para el anís Aún eres demasiado joven Para zumbarte Una botella de anís Porque hay una papila gustativa Esto lo ha demostrado Una universidad científica Que me acabo de inventar Ha descubierto Que hay una papila gustativa Que es la encargada De que nos gusten Los caramelos de miel Las pastillas de café con leche Y el anís Y es una papila Que solo se despierta A partir de los 65 años Como pronto Como pronto Ahí es cuando te empiezan A gustar esas cosas Antes no Por eso La gente Se lo guarda Dentro del mueble bar Hasta que se jubila Para cuando seas mayor Pero hay un problema Hay un problema Y es que para ese entonces El anís ya ha fermentado 40 años Y pega unos pelotazos Que te deja Las pestañas blancas Nada más abrirlo Y las abuelas Con las cejas Como Goku Así para arriba De fascinación Que produce ese anís Fermentado Claro Otra vía Para que entren las botellas Puede ser la fiebre Que le entra A todos los hombres Alguna vez en la vida De aprender a hacer cócteles Dices Voy a aprender a hacer cócteles Y empiezas Luego no los haces Pero ahí se van metiendo Botellas de cuantrova ¿Qué coño hace la de la angostura En casa? Papá ¿Qué es la angostura? Es esta mierda Que tenemos aquí Bueno Pues eso se va metiendo Porque un día Un tío le apetece Aprender a hacer cócteles O gente que viene a casa Y trae una botella Que solo le gusta a él Y eso ahí se queda Un día haces un botellón Sobran cosas Y todo eso Se va quedando allí Allí se quedan Esas botellas En el armarito En el carrito O en el mueble bar Clinclineando Cada vez que nos acercamos Como un perrillo Al que se le acerca A su dueño Nosotros Nos iremos Y esas botellas De cuantró De anís Y de crema irlandesa Quedarán en silencio Esperando una fiesta Que no se va a celebrar La verdad Yo siempre quise Que me incineraran Pero creo que ahora Quiero que me flambén Muy bien Pues tenéis que llevarle un día A Pedraita Cuando es cierto Luis Pedraita En el Teatro Alameda de Málaga El 7 y el 8 de febrero ¿Me equivoco? No, ahí estaremos En Málaga Atención Málaga 7 y 8 de febrero En el Teatro Alameda Aquí todo el mundo cuela Cansado Se ha ido a los torrinos Pero antes de marcharse Ha dejado dicho Que el martes Se empieza ¿Puedo hablar de lo mío? Con Fabino Vamos a irlo ¿Te ilustres mañana En el Cofidis? Sí, Carles ¿Esta hora la facturo? Esto lo podemos Esta era mi sección, coronas Con lo cual no facturas nada, querido Pero ha estado más de un tramo Que ya te lo llevas crudo Por todas partes Está una hora entera O sea que en la anterior Estoy media hora Bueno, yo quiero decir una cosa Por favor Yo quiero que Ilustres Continúen muchos años Porque me parece En serio Me parece una perla televisiva De esas que hay que cultivar Y hay que preservar Porque Como la marihuana Sí, sí, sí Lo digo en serio O sea, legalizarla Porque da madurez televisiva Y eso es muy interesante Y creo que además Es un programa que hay que fomentar Ese modelo de programa Hay que fomentar Además ha dicho Javier Coronas Que en Canal Plus O sea, en Ilustres No se tira nada Que es un buen eslogan Para mi vida sexual Sí, sí, sí No, dice que lo Puedes desarrollar Como contenido inédito En los extras Bueno, pues eso Bueno, guapos Que ha sido un placer Muchísimas gracias Javier Coronas Pepe Colubi Y a Javier Cansado Que igual nos estará escuchando Ahora mientras va Con la oreja buena Bueno La prueba Javier Si nos estás escuchando Dile algo El 7 y el 8 de febrero Málaga En el Teatro de la Mega Igual coincidís Igual coincidís Venga, guapos Hasta siempre Un besito Muchísimas gracias Ahora hablamos de si facturamos o no Dale Ahora hablar con el director ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregata en discoteca Con lo sguardo Da serpente Yo mi son avvicinado Leija Non capiva Niente